Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate, empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate, empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate, empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate, empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate, empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate, empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate, empápame así Y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu